Este taller de Huerta Adaptada está destinado en esta ocasión a las personas del programa Promover. Es un taller que va a brindar ocho encuentros. En este momento ellos están incursionando el primer encuentro con la tallerista Elba Navarro, que es una tallerista avalada por el INTA. Y estamos brindando este tipo de capacitaciones que sean totalmente accesibles para el ciudadano en las distintas discapacidades. Es algo que puedan manejar y manipularlo ellos en los distintos sectores de sus casas, de sus viviendas. En cuanto a espacios reducidos, en cuanto a la accesibilidad de manipulación de los productos que van creando ellos, tanto elementos para la Huerta Adaptada, como también así el sustento del traslado y la retroalimentación que se le hace a las plantas, a los plantines. Nos están enseñando acá las chicas, Gladys y Noelia, la encargada de acá del taller Promover. Nos están por primera vez, ahora vamos a aprender Huerta, taller de Huerta, que lindo. Es una hermosa experiencia, un hermoso taller. Las chicas, Gladys y Noelia, todas son muy empáticas, muy humanas. La verdad que es un placer venir acá. Yo vengo los días miércoles y se aprende muchísimo. Este es hermoso porque es algo que podemos hacerlo en casa y una experiencia que nos transmite muy buena... Es lindo, la verdad. Para él sí, que le encanta manipular lo que es tierra y todas esas cosas, le gusta. Gracias. 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 Gracias.